Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En una reciente aparición en el programa Sin Filtros, el abogado Renato Garín expuso de manera contundente las oscuras conexiones entre Luis Hermosilla y Fernando Paulsen, desmantelando por completo la fachada que ambos intentaban mantener. Garín, con pruebas y detalles específicos, reveló cómo Hermosilla, en su calidad de abogado y operador político, había contratado a Paulsen directamente en su firma de abogados. A pesar de que Paulsen es periodista y carece de cualquier formación jurídica, esta revelación dejó claro que el verdadero propósito de la contratación no era la asesoría legal, sino el lobby político, un hecho que Garín se encargó de destacar con firmeza. Además, recordó al público que Hermosilla es padrino del hijo de Paulsen, lo que profundiza aún más la conexión entre ambos, sugiriendo que esta relación va más allá de lo profesional y toca las fibras personales y de lealtades ocultas. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Un video en la radio La Clave, donde entrevista a Fernando Paulsen Lucho Hermosillo y le dice, Lucho, tú eres mi compadre, al aire. Sí, porque se jactaban de esta amistad. Al igual que Crispi hace en el video que mostramos, estos muchachos se jactan del vínculo con Hermosilla, es decir, ponen Hermosilla en la mesa y es como jaque mate. Como un hit asqueroso, tienen que salir todos de Chile. Paulsen, el año 2015, con gran bombo y platillos, ustedes buscan los videos, anuncia en televisión y en la radio y en prensa con columnas lloriqueadas que él se retira del periodismo. Por favor, hagamos memoria de esto. Me acuerdo. Paulsen se retiró oficialmente del periodismo, ¿ya? Y se fue a trabajar a la oficina de Juan Pablo Hermosilla. ¿Qué me están weando? Entonces, cuando uno lo interpela públicamente a Fernando Paulsen, no es gratis, no es porque sí. Lo vuelvo a interpelar. Fernando, siéntate con un periodista serio, que no sea amigo tuyo, que no sea Mónica Rincón, que no sea Karolo Urrejola, ¿cierto? Que sea alguien serio, que te haga las preguntas respecto de qué hacía Fernando Paulsen para los Hermosillas. Si es tan simple de contestarlo, Gonzalo. Ya, primero. Segundo, es distinto la defensa judicial que están haciendo de la defensa comunicacional que están haciendo. O sea, el daño comunicacional que le han intentado hacer a Michelle Bachelet durante estos últimos días, por ejemplo, es distinta a la causa judicial de Cabal. Y por eso yo he preguntado, y la vez pasada que colocaron el video mío ahí una persona que se alteró, ¿cierto? De cuál era el rol de Fernando Paulsen en este entramado de Los Hermosillas. A ver, ¿me podría contar, por favor? ¿Tenemos tiempo? Porque yo no vine solo a este programa, entonces hay otras siete personas. No, no, es que ahí al frente están todos comiendo coberitas. ¿Me dan dos o tres minutitos más, por favor, con Garín? ¿Abuelo? Sí, ya, abuelo. Ya, vamos. Dale. Fernando Paulsen, una persona extraordinariamente inteligente, porque yo no soy como yo Ñan que anda tontorrenando a la gente. Paulsen es un tipo muy inteligente, racbista, por ende con un gran capital social en la elite, educado en Texas y luego educado en Harvard. Las cosas claras, quién es quién. Él es extraordinariamente influyente en los medios de comunicación porque forma parte de la camada del gran Pepe Carrasco. ¿Verdad? De hecho, la casa de la fecha hoy día, la calle, se llama Pepe Carrasco. De ese mundo, Paulsen pasa a la revista Análisis y termina casado después con Marilu Velasco, que es la dueña de Extend, la empresa del lobby. Hija de Belisario. Ahí penetra Paulsen en la elite, ¿verdad? Y se vuelve muy compadre, de nuevo por vínculos escolares, con Lucho Hermosilla. Hay video en la radio La Clave donde entrevista a Fernando Paulsen a Lucho Hermosilla y le dice Lucho, tú eres mi compadre, al aire. ¿Sí? Porque se jactaban de esta amistad. Al igual que Crispi hace en el video que mostramos, estos muchachos se jactan del vínculo con Hermosilla. Es decir, ponen Hermosilla en la mesa y es como jaquemático. Como chapa, así te lo ponen como garantía. Exactamente. Esta bravuconería de los abogados, ¿no? Muy típica de la educación jurídica de la Facultad de Derecho de la Chile y la Católica. Bravucones. Pausen, el año 2015, con gran bombo y platillo, si ustedes buscan los videos, anuncia en televisión y en la radio y en prensa con columnas lloriqueadas que él se retira del periodismo. Por favor, hagamos memoria de esto. Me acuerdo. Pausen se retiró oficialmente del periodismo, ¿ya? Y se fue a trabajar a la oficina de Juan Pablo Hermosilla. Y yo le reconozco el currículo de Ana Pausen. ¿Y qué hacía ahí? Pero no es abogado. Entonces, ¿qué hacía un periodista influyente de la izquierda supuestamente chilena con los Hermosilla? Lobby, no regulado por la ley todavía, desde los estudios jurídicos hacia los medios de comunicación. Llamando periodistas. Y he conversado, Gonzalo, porque hay que ser sumamente responsable con esto. O sea, venir a tirar chirolazo no corresponde. Yo he conversado con periodistas y editores que recibían llamadas de Fernando Pausen para darle las versiones de lo de Hermosilla sobre las causas. Y esto es lo que hay que publicar, esto no, porque esto es verdad. Espera, espera, espera. Tú me decís que Fernando Pausen llamaba a distintos medios, amigos. Pagado por Hermosilla en su oficina, con una oficina en la oficina de Hermosilla. Con un despacho propio, con silla, con computadora, con todo. Era un asalariado de Juan Pablo Hermosilla. Con usted es que es legal, insisto en esto. ¿Ya? Pausen, el 2018 me parece, se devuelve de la oficina de Hermosilla en los medios de comunicación y en vez de poner una muralla china, como se llama en la regulación de este tipo de temas, de no meterse con la Hermosilla en los medios de comunicación, lo que hace es empezar a llevarlos de invitados. Al punto que le dice, tú eres mi compadre, la ley de la clave. Así como... Entonces, cuando uno lo interpela públicamente a Fernando Pausen, no es gratis, no es porque sí, es porque en la red de los Hermosillas no se limita al derecho, no se limita a lo judicial. ¿Involucra a la tercera? ¿Involucra a la presión sobre periodistas como Cristian Bofill? ¿Cristian Bofill aparece en los audios? ¿Qué ha dicho Cristian Bofill aparte de cerrar su cuenta de Twitter? ¿Nada más? ¿Qué ha dicho Gloria Faúndez de la tercera? ¿Nada? Entonces, no es solo una cuestión de delitos, de tribunales, de jueces de garantía. Aquí hay un sistema comunicacional que los bufetes jurídicos pagaban, con funcionarios pagados como esos, como Fernando Pausen, que lo reconoció públicamente. Ponerle un poquito de mostaza a esto, me falta y termino contigo. Te juro que te suelto, Renato, voy con todo. Hay un episodio en que tú comentas que en el video que tuviste un cruce con Pausen y él te... en un evento y él te interpeló. El asunto así, yo interpelé a Pausen ya hace bastante rato por el tema de Hermosilla y Pausen durante uno de sus emprendimientos se asoció con Darío Quiroga y con este chiquillo mayor, se llama, el que está jugando en el Valencia en España, el de la melena. Juega de ocho, creo. Estos muchachos hacían unos shows en el teatro y le ponían apelativo a la gente con el padrino. Y Fernando Pausen se aprovechó de esto, que yo lo estoy interpelando con Hermosilla, para decir que yo poco menos quería un delincuente. Yo sé que hay humor, que hay un límite, pero yo lo vuelvo a interpelar. Fernando, siéntate con un periodista serio, que no sea amigo tuyo, que no sea Mónica Rincón, que no sea Carlos Lurrejola, ¿cierto? Que sea alguien serio, que te haga las preguntas respecto de qué hacía Fernando Pausen para los Hermosilla. Si es tan simple de contestarlo, Gonzalo. Durante su intervención, Garín también expuso un incidente previo en el que Pausen lo insultó públicamente en una charla, acto que Garín interpretó como una reacción desesperada ante las verdades incómodas que él estaba dispuesto a sacar a la luz. Este comportamiento de Pausen no hizo más que fortalecer los argumentos de Garín, quien utilizó este episodio para ilustrar cómo los intereses personales y las conexiones de Hermosilla han distorsionado el debate público y comprometido la objetividad de figuras como Pausen. Según Garín, la influencia de Hermosilla se extiende mucho más allá de lo que se había imaginado, revelando una red de poder y favores que comienza a destaparse y que involucra a personas en posiciones clave dentro del ámbito político y mediático. En conclusión, la intervención de Renato Garín en asterisco sin filtros asterisco no solo dejó al descubierto las dudosas relaciones entre Luis Hermosilla y Fernando Pausen, sino que también humilló públicamente al activista comunista nefasto que es Pausen, mostrando cómo este último ha estado involucrado en maniobras del lobby político bajo la dirección de Hermosilla. La exposición de estos vínculos oscuros sugiere que apenas se está comenzando a destapar la caja de Pandora que rodea a Hermosilla, y pone en evidencia cómo las redes de influencia y poder pueden distorsionar la verdad en el espacio público. Garín, con su intervención, ha dejado en claro que las conexiones personales y los intereses ocultos están influyendo de manera peligrosa en el debate político, exponiendo la vulnerabilidad de la sociedad ante estas maniobras. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.